En tanto, el director de la Policía Nacional, Lealdrin Bautista Almonte, aseguró que arrestarán a Luis Alexander Lambert, la falacia, uno de los presuntos autores del atraco en el que desarmaron e hirieron al mayor de la policía, Domingo García. La falacia, todo el proceso de investigación, usted sabe que nosotros vamos a dar con falacia. Usted está tan segura como yo de que nosotros con falacia, ya yo le dije a falacia que se entregue, que nosotros sabemos que él anda fuerte armado, fuertemente armado, ¿verdad que sí? Entonces, nosotros estamos detrás de falacia, tranquila que la falacia, nosotros vamos a dar con la falacia. El director de la policía se expresó en esos términos tras participar en la Comisión Permanente de Tecnología de la Información y Comunicación de la Cámara de Diputados, donde abordó el proyecto de ley sobre regulación de robos de celulares.